Amigos del Club de la Mañana, la intrusa sigue recorriendo las mansiones de los ricos y famosos. Y ahora vamos a conocer el hogar de una mujer, un mujerón, una verdadera potra, y es Gabriela Guzmán. Dios mío, la intrusa, qué es. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta. Este es el lugar que Gabriela siempre muestra en sus redes sociales y que todo el público admira por todo lo que tienes aquí. Por acá están las típicas camisas con jeans, que me encantan. Las reuniones así formales. La verdad es que como más deportivas, aquí busitos, por acá camisetas polo que me encantan. En todos los colores. En todos los colores, incluso hasta por ahí está con etiquetas. Aquí están blusitas, acá están como que las chaquetitas, de ahí por allá están como que las más, digamos, formalitas. Las camisas, blusas, por acá están vestiditos. Son carísimos, las ricas perlas de mi amiga. Miren, aquí por lo menos cinco lucas. Es una pisotería, así que esto lo pueden encontrar en cualquier lado, de verdad. Y las pequeñas carteritas pequeñas que están por aquí arriba. ¡Ay, Dios mío, qué es esto! Me asusté, Dios mío. Miren, me encanta todo ordenadito. ¡Eh, no me encontré! ¿Por qué eres así? ¿Por qué me quieren amagar? No es justo, aquí están. Estoy amagado, perdóname. Tú abriste todos los cajones de allá. Parece tienda, sí, pero tienen para vender, amiga. Me encanta esa marca. Pero yo, ¿sabes qué? Yo sentí, ¿qué me decía? Yo el patié la noticia. Yo la patié, sí, parezco sabueso. Estos son los máximos, los que no tienen, este, ¿cómo es costura? Sí, los que no tienen costura. Y son calzones, bueno, Fabri dice que son calzones de vieja, pero la verdad es que son, son re deliciosos. Pero si aquí tienes, miren ese, Lilo. Es mío. Yo tengo normales. Ahí, ese está de alma, ñaño. Yo tengo normales, por si acaso. O sea, no tengo así como que... Claro, súper normales, ¿no? Bueno, es la típica. Uno va a tener de vez en cuando, así, pero no son tan cómodos. Claro, son súper normales. Ese se pone y ¡ah! Levanta la piel. Pero si te das cuenta, son casi todos parecidos. Miren, si está llena, la refrigeradora tiene todo. No es como la típica, así que se echa la plata encima y no tiene ni qué comer. No, no. Bueno, la verdad es que ahora no he hecho ni siquiera mercado. Tengo... Puntame. Este es el niño de amor. ¿Me puedo sentar en tu cama? No me pasa. ¿O quedo embarazada si me siento? Mejor no me siento. Entonces lo dije. Venga, ¿qué hay aquí? Ay, esto es lo que me estás ocultando. No, este es el booking closet de Fabri. Aquí, esta parte es de Fabri. Esta parte... Y mira, mira, dice que sí. Dice que sí. A ver, aquí tienes 50 centímetros de closet, Fabricio. Este es tu momento, Fabricio, de elevar la voz de protesta. A ver, ¿qué pasó? Tienes 50 centímetros de closet y Gabri se te llevó el... Mira, ahí donde ves hay como 200 camisas, pero compactadas. Y no sé, no sé qué tengo, te lo juro. Este es tu momento de que puedas levantar tu voz de protesta. Este es ventana a la calle, amigo, adelante. Me divorcio si me pongo a reclamar, así que prefiero... Fabri, no cumplimos, no sacamos tu voz. Espero, espero. Deja ver la nota. Algo tenía que salir ahí, no sé, pues si no sale nada, amigo. Bueno, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito, Fabri! Sí, en día, necesitamos que te vayas. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? Ah, necesitamos a Paras Lupe. Sí. Para la vaina nocturna. Claro. ¿Qué viene? ¿Se viene el Fabricito, la Gabricito? Necesitamos abrir el parque de diversiones. ¡Ay, ok, me voy! No he dicho nada. Señoras y señores, esta es una entrega más delitruza. ¡Guau! ¡Guau!